Es un simulacro de igual manera de incendio que se ha producido en la Unidad Educativa Mariscal Santa Cruz a cargo de lo que es el director de la Unidad Educativa, ya que él de igual manera en coordinación con él y la Dirección de Gestión de Riesgos se ha capacitado a una brigada escolar ante cualquier evento adverso. Ellos estén preparados en caso de que llegue a suceder algo en lo que son las instalaciones de la Unidad Educativa, en lo que es primeros auxilios básicos, evacuación y rescate, de igual manera lo que se ha armado, lo que es la brigada en diferentes comisiones, como es ser de igual manera alerta y comunicación, alarmar a todos, a todo el establecimiento y tener en cuenta de que un evento adverso de igual manera no siempre se puede suscitar en lo que es la Unidad Educativa. Afuera de igual manera estamos propensos a que suceda algo. Nosotros hemos recibido complacidos esta actividad como Unidad Educativa. Hemos venido trabajando más o menos unos tres meses en esta actividad y hemos ido preparando a todos los estudiantes. Agradecerle, en principio, a todo el municipio por esta actividad que nos ha dado para preparar especialmente a los estudiantes en caso de estos riesgos que pueden suscitarse.